Volver Con las alas marchitas de volar Volver Con los ojos cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Tendré Que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos escurrió Y que el viento se llevó Pensar Que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer ¿A quién pude yo creer? Música 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 Pensar Que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud En mi loca juventud Música 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 Música